Avisé a los chiquillos que yo no iba a ir, como que se pusieron súper la camiseta y dijeron no, si tú no vas, no va nadie. O sea, ahí se pusieron a súper así, la Alison, los Luchos, Sergio, Alex, como no, somos todos, somos un equipo, nosotros no somos como la producción del festival, no te vamos a dejar terribles, sola, tirás. Y yo no, chiquillos, si las cosas no fueron tan así, no, nosotros somos un equipo, no estás sola, no estás sola, me cantaban y todo, así que entiendo que no van a ir. Así que te pido disculpas por eso y a los chiquillos les mando un abrazo, me parece un gesto súper solidario, maravilloso. Besos grandes, gracias. ¡Ah! Tengo un pequeño emprendimiento, está recién partiendo, se llama Gavino, son gaviotas de platino, gaviotitas de platino para el canal de la mañana.